Muy bien, veamos ahora entonces el cálculo del siguiente límite en el cual nos dice al calcular el siguiente límite vamos a determinar entonces cuál sería el equivalente de la expresión a ver, ¿cómo sería ahí entonces en ese caso? bueno, recuérdense en sí, si pudiéramos estamos hablando acerca del límite ¿de quién profe? bueno, de raíz de x más raíz cuadrada de x al cuadrado menos 5 bueno, a ver, esto de acá dividido entre la raíz cuadrada de x al cuadrado más 2x más 5 muy bien y eso nos dice cuándo x tiende a 5 ¿cuál sería el equivalente de esa expresión? bueno, lo primero que tenemos que saber es que como es un cociente se va a separar el límite, así como la adición o sea, eso de ahí se podría reemplazar el equivalente de esta expresión o sea, el límite el límite de raíz cuadrada de x al cuadrado menos 5 cuando x tiende a 5 bueno y el límite de raíz cuadrada de x al cuadrado más 2x más 5 cuando x tiende a 5 muy bien entonces ya estamos observando nosotros como hemos separado los límites en cada uno de los casos de acuerdo a las propiedades que se cumplen sobre las operaciones con límites pues ahora lo que vamos a hacer de inmediato es reemplazar el valor de acuerdo obviamente a la aplicación conceptual del límite o sea, si x tiende a 5 sería raíz de 5 más si x vale 5 acá sería 5 al cuadrado menos 5 o sea, raíz cuadrada de 20 sobre si acá x vale 5 sería 5 al cuadrado más 5 por 2 más 5 5 al cuadrado es 25 2 por 5 es 10 sería 35 y más 5 40 se está viendo entonces el valor de esa expresión tal y como la puedes observar ahí lo que podemos hacer acá de cada uno de los miembros es eliminar un raíz de 5 ¿por qué, profe? porque mira el primero es raíz de 5 más el siguiente es raíz de 5 por raíz cuadrada de 4 ¿estamos de acuerdo a mayor? ¿si no? ya está, profe y abajo sería raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de quién, profe? raíz cuadrada de 2 muy bien, profe entonces así sería luego de inmediato raíz de 5 con raíz de 5 y raíz de 5 se eliminar ¿está bien? entonces eso es lo que puedo observar yo en cada uno de los casos y lo que me va a quedar simplemente sería acá 1 más raíz cuadrada de 4 sería 2 y raíz cuadrada de 8 sería 2 raíz de 2 bueno lo que me está quedando acá es 3 dividido entre 2 raíz de 2 racionalizando por raíz de 2 arriba y por raíz de 2 abajo bueno a la hora de la racionalización tendría yo arriba 3 raíz de 2 sobre abajo 2 y 2 son 4 muy bien y esa sería la R-P-T-A de nuestro problema así R-Contra facilísimo y sencillo sería este caso muy bien muchachones sigan adelante sigan practicando por favor R-P-T-A R-P-T-A